¿Cuántos años tienes? 17 ¿Cuántos años tienes? 5 ¿Cómo llegaste aquí a México? Agarramos un camión, llegamos a frontera con El Salvador y Honduras y ya fuimos agarrando los camiones y así ¿A dónde pasaste para llegar acá en México? Pasé por la frontera y mi hermano me tiró por el agua y él me llevaba acá a Los Ángeles y me tiró ¿Cómo fue tu viaje antes de llegar a México? Mi viaje fue muy triste porque sufrí mucho me costó porque yo venía con una niña de 5 años venía acá toditito, camino, viendo qué iba a hacer con ella no sabía para dónde llegar a yo ¿Y cómo saliste esa inmigración? Estuve aquí en Iztapalapa y después de Iztapalapa estuve 15 días ahí y después llegué aquí y me dijeron que me iban a traer una casa hogar pero yo dije es mejor ¿no? entonces dijimos que sí entonces me trajeron acá a la aldea y sí me gustó ¿Qué le dirías a los adultos? Que los apoyen, que nos tengan una migración que ellos no se merecen, no merecen estar los niños ahí yo tengo derecho a estar con mi familia no más violencia en las estaciones migratorias tenemos derecho a una familia tenemos derecho a la libertad tenemos derecho a estar con nuestras familias tenemos derecho a jugar tenemos derecho a migrar libres ser tratados como niños ¡Gracias! ¡Gracias!